¡Ay! ¿Qué pasa cuando te faltan letras o números o alguna vocal? ¿Cómo solucionarlos? ¡Mira este Magic Tip! Hacemos un paneo de los materiales. Vamos a ocupar letras de 14, algunos dashes, pegamento y bomba manual. Vamos a abrir nuestro globo. Esta es una letra L. Pero en ocasiones nos hace falta el número 1 o nos faltan las I, que es lo muy común. Para eso entonces mi recomendación es que tengas a la mano tu sellador y puedas sellar tu letra. A veces es bueno marcar un poco para no irte mal. Vamos a agarrar y vamos a sellar. Normalmente lo sello dos veces, recorro un poco. Cortamos nuestro exceso. Inflamos nuestro globo, pero lo dejamos un poquito aguadito para que esa parte que queda inflada se pueda esconder. Vamos a esconder por tantita cinta esta parte. Antes de inflar completamente voy a agarrar y le voy a dar la forma de mi letra. Después voy a volver a inflar un poco más. Y ahí quedó mi letra I. Es muy común que la letra del abecedario que se acabe más fácil sean las vocales. Así que hoy voy a agarrar una letra H y la voy a transformar. Voy a dejar descansar un poco. Voy a ocupar tantita cinta. Voy a dejar un poco aguadita mi letra para que pueda yo pegar. Agarramos nuestros dashes. El dash tiene un lado donde no tiene silicón. Este ladito es donde vas a agarrar y vas a ocupar para poner en tu letra. Y después vas a agarrar y vas a unir. Así tenemos la letra A. De esta manera con este Magic Tip puedes lograr hacer otras letras que te hacen falta en todo ese ladio. ¡Qué hice la gente!